Pensando, puedes acabar, apúntalo chapar, pensando no se llega a nada. Pensando, te puede pasar, pensando en pensar, así es como quieres terminar. Cuidado, pensando, ni es vida ni es nada. Lo necesitarás, solo para no sentirte mal. Pensando, nadie te querrá. Nada importa, nunca volverás a ser igual. Cuidado, acabarás. Anulado, pensando y pensando mal. Cuidado, avisao estás. Despechao, te encontrarás. Anulado, al ver que no hay vuelta atrás. Estás pensando en cómo no pensar. Cuidado, pensando. Cuidado, desaparecerás. Tu familia, tu hogar, tus amigos y tu integridad. Pensando, pensar, no te lleva a nada. No llevaba a nada. Pensando, no se llega a nada. Pensando, no se llega a nada. Pensando, no se llega a nada.